Una gran emotividad están viviendo los directivos del Club Ciclo San Gil con la participación de Steven Bañola Barragán y la Vuelta a la Juventud que se está corriendo por el Oriente Colombiano. La actuación es lo que va de la carrera más importante del país para los corredores menores de 23 años. Les ha significado singulares descripciones sobre el deportista del equipo de Emiratos Árabes Unidos Team Colombia. Steven realmente es un ejemplo para todos nuestros muchachos. Es un muchacho que le ha tocado guerrearla desde abajo, le ha tocado la mamá apoyarlo mucho y pues realmente está en un equipo muy importante como es el Team UBA de Colombia. Es un equipo ya de talla internacional y la representación que hizo Steven realmente nos llena de mucho gozo a todos. Bueno, qué sensación. Tiene muy buen físico, siempre es un chico muy disciplinado, tiene un objetivo siempre definido, él va enfocado a lo que quiere, él trabaja por sus sueños. Eso es lo importante que ha tenido, que le hubo visto a Steven Bañola. El presidente del Club Ciclo San Gil, Fernando Jaime Esplata, tampoco puede ocultar su alegría producto del desempeño que ha mostrado el hijo de Yolima Barragán, pues representa una generación con alto nivel de rendimiento. Conociendo a Steven Bañola desde que él empezó, desde que se hizo, entonces verlo uno ya con ese nivel, ese profesionalismo y todo, es una alegría inmensa, es como ver uno a un hijo de uno, o sea, es algo emocionante, muy emocionante, algo realmente espectacular. La alegría que le causa uno ver un muchacho peleando entre los mejores de Colombia y sabiendo el nivel que hay, porque ahí son los mejores de Colombia en su categoría. Entonces es un verdadero orgullo para nosotros como directivos, ver a un muchacho del club peleándose con los mejores de Colombia, sí señor. Este jueves se efectuará la cuarta etapa entre Pescaer y Barichar, en donde se tendrán que superar tres premios de montaña en Chiflas, el Alto de Aratoca y el Alto del Común. Por la Perla de Alfonso se tiene previsto que estén pasando los pedalistas desde las 11 y 20 de la mañana. Y aprovechar también para hablar con la audiencia y comentarles que las vías van a estar cerradas para esa etapa, porque esta etapa va a llegar por el malecón, donde va a haber una meta volante, ahí van a tomar el puente para coger la principal, la vía nacional y así mismo coger la 15 con carrera 10. Por todas las 10 se va a ir hasta la 22, que hasta bomberos para ahí ya empezar la subida para Barichar. Entonces pedirle también a todos que nos colaboren con los animalitos, con los niños, porque de todas maneras la vida está completamente cerrada, ya se hizo el trámite entre la alcaldía. Gracias nos colaboraron, el alcalde nos colaboró, la doctora Patricia, todos estuvieron muy atentos y muy prestos a colaborar, porque nosotros como club le colaboramos a la federación haciendo el permiso para el pase por el municipio. Le encontraron a 20 kilómetros que se efectuó este miércoles en Giron, fue ganada por el pedalista Víctor Alejandro Campo, de la escuadra Colnagotín, con un tiempo de 26 minutos y 25 segundos. El liderato de la carrera sigue en manos del rutero Jesús David Peña, del equipo Colombia Tierra de Atletas. ¡Gracias!